El diputado Héctor Arce mencionó que el MAS llegó al poder para cambiar la vida de los bolivianos y no para servirse. También mencionó que durante todo su trabajo ha presentado 11 denuncias. Y hoy el diputado Héctor Arce está denunciando al vocal de Chukisaca, al vocal de apellido Conde, donde liberó a dos investigados, esto por el caso de la ABC. Entonces el vocal mencionó que los estaba liberando porque no había espacio en la cárcel. Había muchos detenidos, como no había espacio, le daba libertad. Entonces la verdad, este fiscal debería ir preso, este vocal, ese es un vocal, debería ir preso, porque considero que tipo como estos no deberían impartir justicia. Entonces ha dicho que va a presentar una acción constitucional para dejar sin efecto este fallo de este vocal. También el diputado Arce mencionó que hoy el tiempo le da la razón. Hoy la Fiscalía de la Paz ha encontrado tres cheques, tres cheques de la corrupción, donde un empresario chino, el empresario chino que ganó el proyecto de la doble vía, este es un proyecto pues de las doble vías que ganó, hoy han encontrado tres cheques la Fiscalía. Entonces ha dicho, hoy todos los detenidos deben volver a la cárcel. Entonces también el diputado Arce ha dicho ahora que sería pues, se tiene que seguir investigando la corrupción. También ha mencionado que no existe, no existe división dentro del MAS y PSP. Lo que ha dicho es, no podemos proteger la corrupción. El MAS no vino a robar. Arce también ha dicho al ministro Montaño, le ha mandado un mensaje al ministro Montaño, que está miope el ministro. Entonces ha dicho que no ve lo que está pasando en la ABC y es por ello que ha dicho que le va a mandar una carta con una lupa para que pueda ver mejor y ver lo que realmente está pasando dentro de su cartera. También le ha pedido a Nina, a Henry Nina le ha pedido que de rodillas pida perdón a los interculturales. También ha dicho que debe renunciar. Si tiene un poco de dignidad, debe dar un paso al costado. Entonces hoy la verdad, las cosas se agravan. Las cosas se agravan y hoy todos le dan la razón ya al diputado Héctor Arce que en realidad sus denuncias tiene asidero legal y está dando un vuelco de 360 grados. Vamos a escuchar pasajes de la intervención sobre este caso al diputado Héctor Arce. Este lunes 2 de septiembre se realizó la audiencia para revisar la detención preventiva del señor Jim y Cristian Mendieta en la ciudad de Sucre. Y queremos decir con total firmeza sobre la conducta y accionar del vocal Zené Conde Andrade vocal de la sala penal 1 de Chuquisaca que usted señor Conde es una vergüenza nacional para la justicia. que usted señor Conde ha visto como el pueblo ha repudiado ha muestrado su indignación sobre esa decisión que usted tomó de liberar a dos ciudadanos de la manera tan fácil y alegre. El argumento de usted cuál fue que no hay espacio más en la cárcel que son más de 600 y por esa razón usted liberó a dos ciudadanos que estaban plenamente demostrados con pruebas sobre este hecho ilícito. Usted señor Conde ha realizado activismo judicial le han pedido peras y usted le ha dado manzanas a la defensa del señor Jim y del señor Cristian Mendieta. Usted señor Conde y le digo con total firmeza ese día usted se convirtió en un abogado más de la defensa. En un abogado más de la defensa. Lamentamos muchísimo de cómo algunas autoridades liberan de manera tan fácil buscan la libertad de manera oficiosa cuando no hay los suficientes elementos que no había los suficientes elementos. asimismo por esta sazón estamos trabajando en una ley estoy convencido hay muy buenas autoridades autoridades probos que administran la justicia como corresponde pero también hay malas autoridades y para esas malas autoridades que administran justicia estamos trabajando en una ley corta de investigación de fortunas de todos los que administran la justicia. Vamos a luchar de manera implacable de manera incansable inclaudicable contra estos malos servidores públicos que utilizan que utilizan a la institución pública para delinquir para robar y el pueblo boliviano está cansado de eso las autoridades públicas somos simples administradores de los recursos del pueblo el pueblo está asqueado de ver estos hechos irregulares que llaman profundamente la atención asimismo señor conde estamos revisando estamos trabajando para presentar en estos días si corresponde o no por prevaricato pero también una acción constitucional para dejar sin efecto ese abezante fallo que usted emitió este lunes pasado en la ciudad de Zucisac el 29 de agosto habíamos presentado una denuncia en la ciudad de Zucisac ¿por qué delitos? pacto acuerdo para cobrar una coima por la adjudicación de esta obra Sucre y Amparáez por 456 millones y que ese pacto esa coima se presentaba el 4% del monto total habíamos denunciado de que en un hotel en Zucre se unieron funcionarios miembros de la comisión de calificación para sustituir las hojas eso habíamos denunciado la segunda denuncia que habíamos realizado es que en esa reunión perdón en esa reunión de Zucre cambian hojas formularios fundamentales que hacen referencia al corazón al motor de la propuesta que hacían referencia al tipo de equipo que se debería usar habíamos denunciado el cambio o sustitución de un poder ese poder el señor Jin no le facultaba para suscribir contratos cambian ese poder mandan desde La Paz hasta Chuquisaca el señor Jin se constituyó en ABC 8 y media de la mañana cuando se dan cuenta que no tenía la facultad en el poder para suscribir se retorna vuelve a las 15 y media más o menos nuevamente al ABC con el nuevo poder el tercer hecho insegular habíamos denunciado el contrato ficticio con una empresa para pagar precisamente la coima del 2% en una primera etapa que es del 2% y por último habíamos denunciado el retiro de este dinero para pagar la coima no habíamos dicho nombres y no vamos a decir todavía nombres y apellidos hoy nos da la sazón el Ministerio Público de La Paz aparecen los cheques se aprende al señor Jesús Esteban Aguilar Sucso también está la orden de aprehensión contra el señor Jim que en las próximas horas va a estar aquí en La Paz donde el señor Jesús Esteban Aguilar Sucso retira los 9.393.000 del banco Visa en efectivo y le entrega al señor Jim La Plata en la puerta del banco y luego el señor Jim va a su domicilio entrega a servidores públicos del ABC en ese sentido queremos informarle al pueblo boliviano que la denuncia que hemos realizado fue seria es responsable para transparentar para limpiar a una institución tan importante como es la ABC para desmantelar desarticular esta organización criminal transnacional conformado por chinos por bolivianos por clanes familiares donde son parte hermanas hermanos cuñados cuñadas eso vamos a demostrar en el proceso de investigación para eso habíamos presentado esta denuncia y hoy queremos decirle no hay ninguna intención de dividir fragmentar nuestra organización política como han pretendido hacer ver de que Héctor Arce está en contra del más no al contrario proteger un hecho de construcción intentar cubrir un hecho de construcción sería cometer una alta traición a la patria al país al pueblo boliviano que le dio su vida para construir este instrumento político el más no ha venido para sobar el más ha venido a transformar para que el pueblo boliviano viva mejor a eso hemos venido en ese sentido señor ministro Montaño usted me acusó de mentiroso usted me pidió que le pida disculpas después de la aclaración hoy es su oportunidad no para pedirse disculpas de Héctor Arce tiene que pedirle disculpas al pueblo boliviano porque está viendo con cierta miopía y ceguera mental lo que está pasando en la ABC por eso es un compañero Montaño hoy con mucho respeto le estoy enviando con una carta esta lupa para que vaya y se dice el ABC los nueve regionales del ABC se dice por el bien del instrumento político por el bien del pueblo boliviano en la gestión de años nos robaron comunos comunes y vulgares delincuentes al pueblo boliviano el pueblo boliviano está asqueado de eso le estoy enviando esta lupa asimismo para terminar señor Nina usted tiene que empezar a pedir perdón desodillas a nuestros hermanos interculturales usted ha defraudado la confianza que le dio esta organización nuestros hermanos interculturales a quienes tenemos un profundo cariño respeto admiración a nuestros hermanos interculturales porque estaban en la lucha y si usted tuviera señor Nina algo de dignidad algo de decencia y respeto a su organización al pueblo boliviano usted debería presentar sus denuncias de manera inmediata estamos trabajando en dos denuncias con pruebas con declaraciones denuncias verbales sobre la conducta del señor Nina al interior del ABC si tiene alguna pregunta por favor diputado que las denuncias de que el hijo del expresidente Morales estaría siendo parte de la del señor y la hija del fiscal la chifa como se están en las denuncias diputado por este caso por constitución política del estado las personas todo ciudadano tiene derecho al trabajo tiene derecho a ejercer un cargo en las instituciones públicas o privadas nadie le puede prohibir yo he presentado en la denuncia a 10 servidores públicos si dichos señor de hecho él no está en la denuncia pero si está en las instancias de toma de decisión pues corresponderá al ministerio público investigar no puedo yo en este momento crucificar a un ciudadano hombre o mujer que tiene el derecho por mandato constitucional a trabajar de manera lícita en cualquier institución diputado las pruebas son suficientes para incubar a alina usted la felicitó renuncia hay más pruebas se decía incluso que fue acompañado por el hermano a recoger la coña que le dice al ministerio público la próxima semana vamos a tener sorpresas se está actuando se está operando y quiero felicitar al ministerio público de pronto había ministros ministras que salían en contra de Héctor pero hoy se darán cuenta de que la denuncia que hicimos sirvió son son delitos tipificados contra la corrupción después de la corrupción viene el delito de legitimación de ganancias ilícitas y con eso el delito de lavado de dinero con estos cheques el delito es de lavado de dinero entonces en ese sentido os responderá al ministerio público yo tengo serias sospechas sobre el señor nina por toda la documentación que hemos presentado una vez que se levanten de manera oficial las reservas vamos a mostrar todas las pruebas al pueblo boliviano es una pena que no hemos visto en la audiencia de este lunes han ido técnicos del viceministerio de transparencia de transparencia y lucha contra la corrupción y técnicos del ABC han participado de la audiencia y sabe que han dicho que ellos no conocían de las apelaciones por tanto no se va a pronunciar imagínense no están cumpliendo la ley pero el pueblo boliviano en su momento juzgará a estas autoridades bueno hermanos este